Bien, todo esto es un poco lo que es el mito. ¿Y por qué es importante la investigación en química? Pues, bueno, pues yo lo he resumido en dos puntos que lógicamente se podrían desarrollar mucho más. Pero lo primero más importante es que la química, y hay que hacer énfasis en qué es la química, algunas otras ramas de ciencia también hacen las cosas para que vivamos mejor, pero es fundamentalmente la química la que hace que vivamos más y mejor. Y la prueba es que en los últimos 100 años se ha duplicado la esperanza de vida en los países desarrollados. Y eso es así. Y eso es gracias a la química. Y lo segundo, y también me parece muy importante destacar, es que contrariamente a lo que la percepción pública tiene, probablemente desinformada o la sociedad más científica tiene, la química hace o puede hacer que el mundo sea mucho más sostenible. Solo tenemos que imaginarnos un día sin química y ver todo lo que nos perdemos desde medicinas, fertilizantes, baterías, células solares, vacunas, plásticos, fermentadores, nanotecnología, colorantes para ropa, ropa sintética, pasta de dientes, bueno, todo, todo, todo es química. Yo creo que nadie puede imaginarse, despertarse y vivir en un mundo en el que no haya cosas artificiales, cosas sintéticas, gracias al desarrollo químico.